En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud Departamental insistió en el llamado a las Vallecaucanas para tomar medidas de autoprotección para conservar su salud, especialmente contra el cáncer de cuello uterino, una de las primeras causas de enfermar y morir de las mujeres. La vida de las mujeres depende del cuidado y la salud que tengan y el cáncer de cuello uterino es el único cáncer que tiene cura, que tiene la acción prevista para evitar el contagio y es la vacuna del virus de papiloma humano. La Secretaría de Salud María Cristina Lesmes recordó que la vacuna es el mejor mecanismo de prevención. La vacuna del virus de papiloma humano puede solicitarse en las empresas sociales del Estado. y los puntos de vacunación de las IPS.